¡Hey! ¿Qué onda bichos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este día andamos en el municipio de Tecoluca. Este día nos hemos venido al parque ecoturístico Tehuacán y andamos viendo cómo va a estar esto. Se ve bastante bonito para comenzar. La verdad que tenemos un invitado especial y de más adelante nos lo podemos ver. Sí, el suscriptor nos invitó a este lugar y la verdad que está bastante fresco. Como dices, aire 100% puro. Natural. Excelente. Así que chicos, si les gusta la idea, quédense con nosotros y... Comencemos. ¡Hey! Dicho, este día andamos aquí en el parque ecoturístico y nuestro buen amigo Wilber. ¿Cómo está Wilber? Todo bien, todo bien aquí. Excelente. Para conocer el lugar aquí, miren. Para venir a pasear, en familia, en pareja, en amigos. Aquí te puedes venir en pareja ahí bien fresquito. A Merita para que le deje un abrazo. Sí, hombre. ¿Qué podemos encontrar aquí Wilber? Pues miren, aquí desde el inicio ustedes ven va la naturaleza, que es lo más eficaz. Aire puro. Sí. Se descansa, está recibiendo puro humo en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad, como se dice. Aquí este, además hay una piscina que además de hacer las caminatas. Sí. Porque si hay un territorio de hacer caminatas, este, hay miradores, incluso hay un mariposario que también hay que... Y eso está original. A mí me llama la atención esa onda de las mariposas. Ahorita la piscina se encuentra vacía, pero ahí te va a ver ahí el ambiente más o menos ahí. Cabal, vamos a conocer más de las instalaciones y toda la cuestión. Bueno Bicho, vamos a ingresar ahorita, vamos a ver un poco más de las instalaciones. De qué horario tiene aquí Wilber? De 8 a 4. De 8 a 4, de lunes a viernes. Ya si hay este horario especial, pues de, por lo menos 24 horas aquí ya es un poco más especialito el trato ya. Pero si se puede hacer como una reservación y todo eso. Es una reservación. Está chido, no. La verdad que me gustaba porque estaba bien fresco. pueden encontrar un área aquí de restaurante si ustedes vienen acá pueden venir a consumir pues se vienen a dar su chapuzón y también pueden consumir algo acá es algo rico algún platillo, garrobo asado usucum tilapia tilapia, hombre si es grande esta pizza unas tilapias mas buenas, agro creciditas y si el nombre esta grande es esta piscina y si cabe recalcar que estas piscinas son de agua natural y eso es bastante genial y este de algún nacimiento que hay aquí el nacimiento esta este al final de la montaña oh hijo, nacimiento de una montaña no, esto parece sacado de esos cuentos viejo mientras tanto nosotros con agua potable bañandose ustedes no los ven pero yo los veo yo los escucho vean una especie de salitamonte, que se llama eso? langosta langosta esa es plaga esta es plaga, esto es de lo que sale en la biblia entonces vos creías que la plaga de langosta era de esos pescaditos? no morda como no agarrala un centavo si la agarran agamelo jajaja pero este de estos de aquí se críen sii osea que el es el único no osea que el es el único no osea que el es el único que la cámara mostrar a la cámara osea que es el maltrato animal mostrar a la cámara es el maltrato animal dejate que no es el animal jajaja 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 el no o esas cositas es que parecen sierras a cositas que tienen en las patas fíjate que siempre salís agarrando un animal ¿te acordás el templo? espérate que no ve un poco ahí está ¿y esas cabañitas que vemos ahí que son? son las cabañas que pueden presentar digamos si hay una receptación bueno que pueden venir digamos en pareja aquí a pasar la noche rico claro en familia y todo eso no es un lugar digamos como eso que se encuentra a la orilla de carretera sino que es algo de relajación pues también vienen aquí pueden rentarla para dejar sus cosas eso entonces pero igual si quieren pasar la noche aquí también pueden no hay problema lo único que hay que hacer una reservación ya muy aparte y ahí con anticipación con anticipación son digamos que 20 o 25 dólares las 24 horas así es y pues igual hay servicio de comida en la noche si bien es comida buena nada que es saludable pero si solo se dejan venir así como nosotros es gratis o hay un costo simbólico que es un dólar es un dólar por persona adulto más que todo lo que es de niños que es de 5 a 10 años son dos coras estamos bien voy a decir aquí para que les quede todavía más claro el horario de entrada 8 y el de salida a las 4 pm pueden utilizar trajes de baño no ingerir el alimento dentro de la piscina y no ingresar vasos o botellas a la piscina está muy muy correcto porque hay que cuidar ahí los espacios verdad pero aquí está la piscina que ahorita nos comenta que no tiene mucha agua mucha agua porque la están así no es que es agua natural pues sí pero le están brindando mantenimiento así que no porque ahorita mismo tiramos a Moisés aquí cuando vengamos de la caminata ya va a estar bien por acá les vamos a enseñar un poco una toma para que vean las cabañas que ustedes pueden rentar aquí está bonito como para un domingo en familia no sé que ustedes pueden venir aquí a disfrutar pueden pegarse a su bañadita por acá y disfrutar aquí de ese rico aire también pueden hacer caminatas como senderismo por acá por la zona y bastante importante a ustedes si les gusta andar con un trick de aventurero miren nosotros damos nuestro outfit de aventureros por acá así que pilas ahí les vamos a dejar toda la información aquí en la descripción del vídeo todo es miren como pueden ver madera es que pues sí que el flow es que el flow es que es que el flow es andar aquí este que todas las construcciones sean así rústicas pues que te sintas así como en ambiente naturaleza pero está bueno está bonito y estaba viendo que hasta tiene si se fijan ahí arriba una especie de como tipo maya para que no te molesten los zancudos ahí te coman los mosquitos y nadie estaba pensado para lo que es pues mallita eh en vez de vidrio está la malla ahí porque y también eso te hace que te ventile el aire oye anda ahorita anda viendo cual cabaña es la que va a venir a a rentar a futuras seguimos aquí muchos con el recorrido mira hasta la hasta los como se llama hasta los caminos de piedra bien natural no plástico y mira y también todas las caminas tienen energía o nada que vas a estar ahí con un candelo en un prato pero es grande ese terreno algo grande son como que ver tengo el conocimiento que son como de 70 a 75 manzanas nada más bastante por ahí están unos palitos de café ah este es el palo de café y para los que no quieran pagar las cabañas esta vea la milpa esta la milpa también te la puedo arquear ahí para que vayas a cortar elote elote aquí atrás pueden ver ahí están unos árboles de café vayas bichos aquí está también el área del comedor donde ustedes pueden venir a además de venir a que al lugar a divertirse pueden también comprar diferentes platillos desde soda, jugo, hasta carne, pescado, toda la cuestión por acá los pueden atender amablemente hacen unos snacks allá si quieren echarle algún su churro y todo algo alegre también hay cervecita y usted es amante del trago si también no, no tanto pero más para el gasto bueno mi chico fuimos a hacer un pequeño recorrido aquí en las instalaciones ahorita estamos esperando el almuerzo Moises tomándonos un juguito para refrescarnos un rato mientras salimos de nuevo para la caminada ahí para arriba Moise ya anda batería baja si, a ti todo así no pero que te pasa ya nos vamos a poner el full de nuevo cabal aquí hemos, ya nos trajeron este fresquito de quesmo y si quiero probarlo chicos el de melón el de melón está buenísimo oh mira, lastimosamente ahorita vamos a pasar a degustar estos sagrados alimentos mira, más casamiento o solo 1 hora no solo 1 hora miren bicho ya llegó esto se ve riquísimo bienvenidos provecho gracias este es un plato mixto de pechuga de huesada con crema de ajo acompañado también de una cebolla cortida con jalapeño y un refresco natural de melón provecho todo eso muchas gracias buenas buenas bueno bichos con su con permiso pero nosotros vamos a empezar a degustar esto va a ser riquísimo y andamos un hombre pero de los dioses aquí te va a terminar de dar batería baja si y bueno bichos después de andar conociendo un poco del parque ecoturístico Tehuacán procedimos a los sagrados alimentos la verdad que ya hacía hambrita y procedimos a degustar de este rico plato un plato de comida mixto que estaba integrado por carne de pollo y carne de cerdo la verdad que estaba riquísima de chuparse en los dedos lástima que ustedes no pudieron degustar este platillo pero aquí les dejamos unas pequeñas imágenes de nosotros la verdad que no dejamos nada porque estaba súper delicioso bueno bicho acabamos de terminar ya todavía sigue Wilber allá con todo hoy se ve batería baja no ya estamos ya oye si si uya que buena esta la comida riquísima uuuh como excelente esta barrica me dejamos barrido al plato no venga conocido de donde venimos del Dalvao jajaja jajaja aquí esta el área de vestidores y atrás esta el área de vestidores jajaja burris también miren este es rescatable que esto es esta rampa tiene rampa para personas que tienen problemas alguna discapacidad pero no podemos llamar a ellos personas especiales este pueden ingresar aquí se las de los cómodos esta bonito que te haya atendido si vamos a ir a un mariposario chico se llama mariposario porque hay mariposas hay diferentes clases de mariposas y aquí y aquí y ahí abajo y ahí abajo hay que esta como como casa maya 9 a 12 pero es para mariposario lastimosamente hoy pues la encargada no está por problemas ahí y la salud esto también está bueno para las pasiones de la escuela porque este es algo bastante educativo que te puedas como te informes pues te informes acerca de las diferentes clases de lepidopteros esta es una maravilla de la naturaleza como esta alimentando esta bien prendido sí no lo vamos a matar porque somos partidos la naturaleza tres pares ya después aparte la de la naturaleza no nos matamos es que es asla es la ley de la vida la ley de la selva sobrevive el mas fuerte podemos dar una pequeña introducción a lo que es los Entus yo primero huevos los que te faltan a ti para declarártelas a tu ex y esto también es una gran reflexión de vida porque imagínate después de ser un gusano después de una oruga te podés convertir en una mariposa pues en algo bonito miren bicho, lastimosamente no podemos entrar porque ahorita no está habilitado pero se ve original es que hay que estar adentro y todas las maripositas ahí pero no, hay que ir allá no, pues sí, hay que ir a entrar no, ahí él entraba y pasa por allá y está ahí andando las mariposas ¿cómo llamar a las mariposas? yo allá está en una, Marvin allá está en una penesquina, mira bueno bichos, ahorita vamos a ir a dar una pequeña caminata aquí y los hemos encontrado, aquí hay fruta rara este es Anona Montes Anona Montes Anona Montes, arrayan, tipo arrayar todo Dicen que por aquí hay monos aquí no vamos tres y este palo que no es de Coyol es la masa de Coyol ¿verdad? sí pero solo dos tiene hay que guardar pues no, no tiene y dale Mariposa jajaja para vender o sea que todavía nadie lo ha agarrado pues nadie cuenta que lo haya agarrado ah pues no, hombre ahorita es cuando muy bien va pues ahí lo vemos amor jajaja 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 llegamos al fin a este mirador tan anhelado después de una larga caminata por allá están mis compañeros y amigos por aquí les puedo enseñar cómo está la cuestión este es un mirador que ustedes pueden disfrutar del paisaje aquí tecolucense ¿cómo es de tecolucense? tecolucense tecolucense aquí está y sobrevivimos a esta caminata lo hemos logrado uff que requemado y desde aquí que vista podemos apreciar Wilber aquí se mira más que todo lo que es el pacifico en general ahí se miran todas las bueno por la parte de allá se mira el famoso sepoc si por aquí vamos a ver si lo podemos apocar apenas se va a echar alrededor pero ustedes bicho dan de cuenta que por ahí está ahí está como se va a contraluz desde aquí se puede apreciar esa cárcel de máxima seguridad y también lo que es el pacifico y toda la naturaleza porque aquí está una vista bastante verdecita bastante bonita hay marcas de amor te amo te amo quiero probar si es verdad que si, si, si han venido está flojito está flojito y esa pareja ya rompió ya no están juntos si, ya no están juntos de hecho, ahorita vamos por otra ruta ya de regreso andamos buscando que podemos ver aquí alguna culebra o kuzuco pero solo unos dos monos hemos visto si, faltó para que te digo que no se hicieron bueno, chicos llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado este día venimos al municipio de Coluca por primera vez la verdad que lo hemos pasado increíble estuvo genial y muchas gracias aquí a nuestro amigo estimado Wilber que los hizo barra de venir este día a andar dando este recorrido Wilber gracias, mi hijita estamos, estamos con los que sean pues como ustedes quieran venir ahí con los amigos podemos venir excelente ahí está la invitación la verdad que nos pasamos genial lo hicimos caminado el ejercicio que hicimos en toda la semana lo hicimos ahora pero estuvo bastante genial así que ya saben lo que tienen que hacer dejar su like su comentario y quedarse hasta el final del vídeo si, la verdad que recomendadísimo este lugar la atención y este también la naturaleza puye bien original les recomendamos que venga y se den una cruzadita por acá así que esto es todo por hoy nos vemos hasta la próxima salud bye bye